Como quien dice el video base, porque va a haber veces que trabajan sobre un video A mi es el que luego, por ejemplo, está la nota informativa y está hablando de la persona Y de repente se ve un video sobre la persona Es porque hay dos secuencias La primera, porque aquí hay una entrevista Y dicen esas entrevistas subiendo estos videos aquí Entonces, si ustedes tienen esto, se les va a previsualizar esto Igual los audios, por ejemplo, aquí si se dan cuenta Eso sí se ve, pero eso no se ve en las zonas sonoras Es porque aquí la flechita está apuntando hacia enfrente Si ustedes le dan clic, se va hacia abajo y se los muestran ¿Listos? Si, por ejemplo, el video no aparece del tamaño total de mil son